Al participar en la Alianza Estatal de Fiscales Generales que se llevó a cabo en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Adrián López Olís, reconoció que este espacio ha permitido mejorar las capacidades institucionales de las fiscalías en México, coadyuvando en las acciones de combate a la impunidad. En el marco de la Cumbre Binacional de Fiscales Generales México-Estados Unidos, Adrián López Olís señaló que este resultado es posible gracias a las acciones permanentes derivadas de actividades realizadas en el marco del Entendimiento Bicentenario, a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en México. El Fiscal General subrayó que esta cooperación bilateral ha permitido avanzar en el desarrollo y fortalecimiento institucional, a través de programas como la Certificación para la Justicia en México y la Acreditación de Laboratorios y Certificación Pericial, mediante el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal, asimismo, la Especialización de Policías de Investigación en diversas temáticas, destacando la identificación de armas de fuego y su trazabilidad con el fin de enfrentar problemáticas delictivas comunes entre ambas naciones.